Estamos con Enar Álvarez. Enar. Esta es la segunda toma, porque la primera traía el café y lo había puesto de encima de prácticamente así, en el plano. Pero a mí me hubiera valido aunque hubieras traído un bocata de callos. Muchísimas gracias, pero no me gustan casquería, pero el café me gusta mucho. ¿Tú sabes que hay que desconfiar de la gente que no le gusta la casquería? ¿Por qué? Es que es muy limpia, entonces. No diría yo, o que soy una persona especialmente pulcra, pero bueno. Bueno, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien, muy bien, la verdad que sí. Es que antes había dicho todos los sitios en los que estás trabajando. Esto es un late, que es un Twitch, que es salvajísimo. Sí. Dos rubias muy legales. Sí. Buenismo, bien. Y estirando el chicle, ocasionalmente también lo petas. El We Think. Estábamos recordando aquella gran noche. Que ha sido increíble, que yo creo que ha sido como la noche de mi vida, la verdad. ¿Pero por qué? Pues es que no sabría cómo explicártelo, pero de repente salir a un escenario. Porque, a ver, llevamos ya como mucho tiempo haciendo giras, tanto con buenismo como con estirando el chicle. Y más o menos ya a teatros normales estamos acostumbradas. Pero salir a un escenario y tener a 13.000 personas coreándote es que es una sensación bastante fuerte. Yo lo siento muchísimo porque no fui. La última vez que estuve en el We Think fue con el concierto de Sabina que se cayó. Sí. Y ya, hija, ¿qué se le va a hacer? No, es que yo lo siento muchísimo. Además no me devolvieron la pasta. Pero eso fue una pasta. Ah, vale, que se cayó el concierto. Que se cayó él. Que se cayó él. Bueno, siempre me ha gustado muchísimo. Pues va a haber... Pero no me he enterado de eso. ¿No te has enterado de eso? Es que últimamente, realmente, hasta que ha pasado el We Think no he tenido vida. Pero es que ha pasado, ¿qué pasó con el We Think? Que pedíamos entrevistas estirando el chicle. No, no, hasta que no pase el We Think. O sea, fue como una especie de liturgia. Fue una, no sé, fue... Bueno, y semanas de ensayos, más las grabaciones de nuestros programas. Y entiendo que fueron unos momentos complicados. Y ellas estuvieron, estuvieron, aparte, continuaron con la gira todos los fines de semana anteriores. Pero yo lo que veo, yo a Enar, yo te conocí en... Bueno, te había visto en Likes. Sí. Que eras guionista de Likes, que era un programa que hubo en Movistar. Y luego, tú te conocí de guionista en el Hoy por Hoy de Toni Garrido. Y luego es como, empezaste a elevarte. En esa época estabas muy enfadada. Porque empezabas a hacer actuaciones en locales y estabas cabreadísima. O sea, yo te recuerdo en el principio de tu carrera, así antes de despegar, cabreadísima. Pero ahora ya estás cabreada modo fiesta. Bueno, yo creo que más que cabreada, es que siempre tiene una forma de hablar muy vehemente. Pero en realidad yo siempre he sido modo fiesta. ¿Ah, sí? O sea, subyacía más la alegría. Sí. Yo diría que sí. O sea, que yo siempre... O sea, recuerdo de hecho mis primeros textos. Los que hice cuando... Mira, recuerdo de un día que a ti y a Celia os empecé a hacer el monólogo de la puta de la clase. Exactamente. En un bar. En unas escaleras. Eso. Que estáis las dos solas. O no sé si había alguien más, pero vamos, habría cuatro personas. Si lo piensas, era un texto súper festivo. O sea, yo siempre... Lo que pasa es que es verdad que tengo una forma de hablar que yo entiendo que a veces puede abrumar porque hablo muy alto, proyecto mucho. Y entonces a lo mejor puede parecer que estoy enfadada, pero no lo soy. Lo que es seguridad quizá o algo así. ¿Y tú siempre has sido así? Yo siempre he sido así. O sea, ¿tus primos te recuerdan así? Sí. Enar siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Y mi madre y todo el mundo. Sí, sí. O sea, yo siempre he sido una persona que sacaba muy buenas notas y te hacía un botellón para 40 personas también. O sea, quiero decir, siempre me he movido en esa dualidad y me parece que está muy bien. Perdona, sacabas muy buenas notas. ¿Me estás queriendo decir que tú podías haber hecho medicina? Yo podía haber hecho lo que hubiera querido, sí. O sea, sí, sí, es verdad. Lo que no me gustaba. Que esta es otra discusión que he tenido muchas veces con mi familia. Porque claro, yo sé en su día, me acuerdo que cuando hice el bachillerato, bueno, es que ahora ya no sé cómo será ahora, pero se podía elegir de ciencias de letras ya el propio bachillerato justo antes de la selectividad. Y me acuerdo que mi madre me empezó a decir que me metía para estudiar informática. Y yo, es que el primer año le hice caso. Luego ya me quité, claro, y ya me fui a letras, que es lo que a mí me gusta. Que a mí me gusta la literatura, la filosofía, los chistes, pues las películas, estas cosas que no sirven para nada. Sí, bueno, la historia. Porque yo me acuerdo que en las chicas también hacías unas secciones que eran las mujeres de la historia. Sí, pero esas son las cosas que a mí me gustan. O sea, a mí me gusta la cultura, la verdad, es lo que a mí me llena. Y entonces hice el primer año y no que suspendía ni nada, me cambié porque es que no me gustaba. Pero yo podía haber hecho lo que hubiera querido. O sea, yo siempre he sido muy buena estudiante y sacaba muy buenas notas en todo. ¿John Waters estaría orgulloso de ti? Yo creo que sí. Yo creo que a día de hoy ya sí. ¿Ya sí? Va a hacer una película nueva. Pero vas a estar tú. ¿Tú conoces a John Waters? Le conocí este año… Bueno, le conocí. Este año… ¡No, tírate! No, no, este año he compartido aire con él en el mismo espacio porque vino a Madrid, al Rizoma. ¿Eso? Hizo un monólogo en el centro de Madrid y luego hubo una fiesta y estuve en esa fiesta. Entonces estuve como a esta distancia de él. ¿Y te acercaste? Me acerqué pero estaba súper agobiado. Es que no me extraña porque había muchísima gente, quedaba todo el mundo súper fan. La peña como con bolsas, con todos los libros, las películas que tenía él para que se lo firmara. Qué miedo, ¿no? A ver, el señor tiene ya 70… Muchos años y llevaba como tres días de periplo por Madrid haciendo promoción del festival, haciendo actividades y no sé qué. Yo entiendo que estaba mega cansado. Entonces me hice como una foto así, grupal. Eso fue todo lo que conseguí. Oye, y hay una cosa que a mí me parece brutal que es lo del llenar teatros. O sea, yo considero que eso ha sido un cambio cuando… No sé, yo son… Eso yo en el mundo de la radio en el que yo me he movido, eso solamente lo hacía carrusel. O sea, llenar… No sé cómo has experimentado, si te daba miedo, si has tenido alguna vez miedo escénico o sencillamente te pone muchísimo. O sea, no sé. Yo te veo con… Te admiro sinceramente con mucha admiración porque me parece… A mí me aterra… O sea, es diferente. Claro, la idea que yo tengo de la radio es esta. Es que si nos hacen… Si los compañeros no se están mirando, ya estás triunfando. O sea, Arturo no se está mirando que… O sea, a mí me gusta muchísimo actuar. Lo paso como muy mal justo antes. Como Sabina. Como los nervios. Pero luego, una vez que salgo… Además que veo los vídeos y digo, es que mirad cómo se gusta, ¿sabes? O sea, que es como de que lo doy absolutamente todo. De hecho, en el Wisin me he lesionado la pierna. Sigo lesionada porque soy una bruta, pues por esto. Porque me vengo arriba y lo doy todo. En el Wisin me abrí de piernas y caí, caí mal. Y yo no noté cómo sonaba mi pierna. De que se me rasgaba el músculo. Y luego, efectivamente… Los abductores. No pude… En una pierna no pude ir ni a la fiesta ni nada. Con lo que a mí me gusta una fiesta… A pesar que tienes la… A pesar de que… No, o sea, fui a la fiesta del Wisin, pero luego la fiesta seguía en Capital. Y yo dije, me tengo que rajar. Y la gente me decía, es que estás cansada. Y yo, ¿qué cojones voy a estar cansada? Que no puedo andar, no me ves que estoy cojeando. Y entonces era como de que me tuve que marchar. Con mucho dolor de mi corazón, llorando porque no podía. Y luego vino el fisio a mi casa, me hizo una ecografía y efectivamente me había roto las fibras. Y entonces ahora sigo así. Yo en el escenario soy así. Yo una vez que me subo ya… Bueno, o sea, yo llevo mis cosas preparadas, pero yo lo doy todo. ¿Nunca has tenido miedo que pensabas… O sea, que tú te pudieras paralizar? No. No. Es que… ¿También sabes lo que pasa? Que jugamos en casa. O sea, porque yo he hablado con muchas compañeras que también hacen comedia, que… y bueno, yo también lo he hecho. Que cuando íbamos a bares y no sé qué, pues como cuando ensayaba contigo y con Celia, no es lo mismo que ahora. O sea, ahora son gente que ya te quieren, que ya te conocen y que ya te han comprado. Me acuerdo cuando arrancamos la gira de buenismo, que empezamos en Canarias y las entradas se vendieron en cuatro horas, no sé si eran mil entradas, pero vamos, que en cuatro horas se acabaron, sí que fue como de… Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y cuando llegamos… Porque encima es Canarias que dices… A ver, nosotros sabíamos que allí teníamos mucho público porque yo hice una vez una coña con una cosa de la bandera y como que, bueno, o sea, que yo gustó y por eso quisimos empezar allí, pero que no te esperas que se va a llenar tan pronto, que no piensas que va a ser como Madrid o Barcelona o Valencia, que son como ciudades más grandes o que tienen más trayectoria de comedia. Y me acuerdo que fue como de, hostia, pero ¿y esto qué ha pasado? Y cuando ya llegamos allí, o sea, es que no sabes cómo nos recibieron, pero es que ya cuando llegamos, cuando paseábamos por allí, o sea, era como de, ¿qué es esto? Entonces es imposible que te dé miedo salir con ese contexto, porque es que la gente se lo quiere pasar bien, se quieren reír, es como son una red, o sea, no te van a soltar. ¡Qué maravilla! Pues sí, la verdad es que es una pasada. Hablemos del twerking. Sí. Eso a mí, claro, o sea, yo soy una feminista, pero me siento como una feminista, como una antiquísima, o sea, me siento como hipatia, ¿sabes? Como a veces te veo hacer twerking y digo, ¡ay, madre mía! Y digo, como pensaba, algo malo, ¿qué estará pasando? ¿Sabes? O sea, estoy como una madre preocupada. Que políticamente, ¿dónde te ha llevado el twerking, tía? Políticamente, a ningún sitio. O sea, no todo lo que hacemos tiene que ser... ¿Cómo que no? Por política. O sea, el twerking a mí me parece el mayor acto político. O sea, ¿qué estás diciendo? Es que invasiones estás perpetrando ahí. A mí me parece la bomba. O sea, pero es que yo creo... O sea, ¿por qué empezaste a hacer twerking? ¿Por qué? ¿En qué fibra? O sea, a ver, a mí es que me gusta muchísimo bailar y me gusta todo lo latino. O sea, de hecho, este año empiezo Bachata también. O sea, es como de que me... ¡Atención! Sí, sí, es que a ver, es que es como que a mí me da mucha alegría. Yo cualquier canción con un ritmito latino por debajo me parece que gana. Y esto también de toda la vida, de siempre también. O sea, desde Juan Luis Guerra, quiero decir, que yo me encanta. Y entonces a mí, como todo lo que sea de más liberarme a través del cuerpo, me da como mucho poder. Es que no sabría también muy bien cómo explicarlo, pero yo me siento como muy liberada cuando hago lo que quiero. Porque sí que es verdad que también creo que con el twerk pasa una cosa, que es que la gente... O sea, no sé si es como por racismo o por desconocimiento, es que no lo sé, pero como que le tienen mucho odio. O sea, que quiero decir que hay gente que ha hecho como una identidad de decir que no le gusta el reggaetón y todo esto, que es como, bueno, yo creo que ya pasó. O de decirte que las letras son muy machistas, que es como, pues no son más machistas que en otros géneros. Es como solamente molesta ese. O sea, porque, por ejemplo, Sabina es machista. Y muchísima gente. Y todo el progreso. Pero todo. O sea, quiero decir, todos los géneros. Y Clint Eastwood es machista. Desde las géneros de los Beatles, todo. Pero por lo que sea, solamente molesta estas letras en particular que vienen de Latinoamérica y tal. Es como, bueno, yo creo que hay algo raro ahí. O sea, que tú crees que hay un racismo y una mirada por encima. Un racismo estructural, yo creo que sí, desde luego. Vamos, lo tengo clarísimo. Y luego también creo que con la danza en particular, con la danza para bailar esto, pues creo que va un poco por el mismo lado. Que al final, como esto es una danza que surgió en Nueva Orleans, en las barriadas pobres, eran los bailes que hacían las prostitutas negras, strippers. Y de hecho, era un baile muy reivindicativo que cuando la policía iba a detenerla, se subían encima de los coches y movían el culo. Era como, si te molesta que esté aquí, pues toma tres tazas. O sea, que era un baile que tenía como esto. Entonces yo creo que todo eso, pues igual, molesta. Es como, joder, no te molesta, yo qué sé, el ballet, que tienes que estar como hiperdelgada, con un... O sea, no sé. Y tú te ves haciendo twerking toda la vida. O sea, a mí, por ejemplo, me parece, a mí me gusta mucho el flamenco, me gustan mucho las gitanas gordas. Que yo me acuerdo una vez en una rueda de prensa de flamenco de Saura, que un tío a mi lado, bueno, es que le dijo a Saura, ¿por qué ha acogido a esas señoras tan feas? Fue súper heavy. Ya. Y tú dices, ostras, lo bueno que tiene el flamenco es que es tan inclusivo. O sea, que cabemos todas. Claro. En todos los tamaños. Esto es igual. O sea, tú te ves con twerking. No, yo creo que me cansaré y luego empezaré a hacer otras cosas, porque eso también me pasa. Que empiezo con una... Pero como todo el mundo imagino, que empiezas como con un hobby o a interesarte por una escritora o algo así, ¿no? Un director y luego pasas a otra persona. Pues yo creo que esto es igual. O sea, como que experimento algo, me gusta, lo introduzco y una vez que lo tengo ya en mi mochila, pues a por lo siguiente, claro. Pero a mí ahora mismo, la verdad es que me gusta bastante. Y además es que es un ejercicio súper completo. O sea, y luego también creo que hay una idea que es como esta, de que en su día este baile era como lo que usó Don Omar, ¿sabes? Es en 1995 que sacaba tías en bikini restregándose con ellos en los videoclips. Y es que realmente es que no es eso. Y de hecho yo en mis clases a las que voy con mis compañeros, joder, de hecho hice un espectáculo de twerking en el WeThink y también me sentí muy bien porque dije, joder, creo que he enseñado lo que es de verdad. Que estábamos hombres, mujeres, haciendo acrobacias, bailando, o sea, viendo lo que estábamos haciendo, que era una cosa como muy llamativa y que se veía que había un trabajo físico detrás muy fuerte y de hecho a la gente le gustó mucho. Hablemos de cine. Venga, porque tú eres, a mí también son cosas que me producen alegría. Pues críticas de cine como Isabel Calderón, como tú, que habéis entrado en la crítica un poquito a hostias. Claro que yo como vengo de un mundo antiguo que era más recatado, era como que los que podían tener unas opiniones muy bestias eran ellos. Y a mí me llena de alegría verte en este modo con tus críticas salvajes que me parecen maravillosas. Tú, háblame como espectadora. ¿Tú cómo eras como espectadora de pequeña? Pues mira, a mí siempre me han gustado las historias que navegan entre lo turbio del ser humano, que bucean en el lado oscuro de las personas. De hecho, te he dicho cuando acabo de llegar que acabo de venir en Sitges, porque el terror es como mi género favorito, sobre todo este terror que llevan haciendo desde hace algunos años mujeres directoras. ¿Has visto Cerdita? He visto Cerdita y me ha gustado muchísimo. Y además es que ya me gustó muchísimo el corto, que me pareció brutal. Bueno, me he visto todos los cortos de Carlota Pérez. Que además están en YouTube, o sea, que se pueden ver rubias. Sí, sí, que son maravillosos. Son geniales, vamos. Y la de Cerdita es que me ha encantado. Que al final me parece que entra dentro de este nuevo género de terror, que son mujeres que en realidad a través del terror te hablan de problemas que vivimos las mujeres en la sociedad, pero pues en clave de fantasía. Y me ha gustado muchísimo. Y a mí me gustaba esto. Cuando era pequeña, pues mis directores favoritos eran Cronenberg, Darío Argento. O sea, me gustaba mucho como ver morir gente en la pantalla. Era una cosa que, oye, pues mira, me llenaba de gustos satisfacciones. No, claro, estamos hablando de Mantígora, que es la última de Carlos Bermud. Yo todavía no la he visto, no he estado en Sitges, pero que precisamente habla de cosas tan inquietantes como sentir empatía por un pederasta. Sí, sí, es un pedófilo que lucha contra su propia pulsión. O sea, que tú le ves que él no quiere vivir eso, pero que a la vez no puede evitarlo. Y entonces, bueno, pues como su vida va yendo hacia el desastre. Y la verdad es que es una película impresionante. ¿No te parece que a veces juzgamos las películas? A veces hay como una especie de acusación, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Clint Eastwood es un machista, es un militarista, está totalmente, es un paramilitar en realidad. Como que confundimos la historia, hasta que parte la ideología de esas películas parece como que fueran, pues un panfleto, ¿no? Claro, o sea... Estamos ahí en una... La crítica a veces no se orienta muy bien. ¿O Blonde? ¿Qué es Blonde? O sea, yo creo que evidentemente cualquier artista tiene que hacer lo que le nazca hacer. Eso lo pienso absolutamente. Y si les hace una obra machista, pues como lo que estamos viendo de lo de Clint Eastwood y tal, pues que haga una obra machista. Para mí el problema no es ese. Para mí el problema es que prácticamente el 90% de la producción mantiene esa línea. O sea, que no hay diversidad. Que yo, otros puntos de vista, me cuesta encontrarlos o me cuesta verlos. Y sí que creo que, por ejemplo, ahí la llegada de las plataformas, aunque se las haya criticado mucho, que a lo mejor de factura todas las películas son iguales, ¿no? O que hay como X líneas que se mantienen, sí que creo que han abierto un camino muy importante hacia la diversidad y que de repente hemos empezado a ver otro tipo de historias que no tenías que esperar como siete años para que te llegase una película. O sea, porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hizo Jennifer Kent Babadook. Es que ¿cuánto tiempo pasó hasta que hizo la siguiente película? Bueno, claro. Es que ahora una de las cosas que ha pasado con las directoras es que se han incorporado a la industria. O sea, lo que es al ejército que se va moviendo. ¡Bum! ¡Bum! Antes era algo muy ocasional y además era en lo intimista, en la mirada de las mujeres, ¿no? O sea, que eso es interesante. También yo sí que recuerdo la idea de que las mujeres no estaban en los festivales porque no eran excepcionales. Cuando la cantidad de mediocridad es necesaria para evolucionar. Bueno, evidentemente. Y luego no sé a quién se lo oí decir, es que ahora no sé si fue Isabel Coiseto quien, que decían como que eso, ¿no? Que las mujeres siempre hacían historias intimistas y les decían, claro, no nos dan presupuesto para otra cosa. Nos vamos a ponernos a tirar bombas si nuestro presupuesto es pequeño. Pero claro, quizá también hace falta esa actitud tuya de atreverse sonoramente. ¿Sabes? Pero es verdad que necesitas dinero. O sea, que yo para explotar un coche necesito dinero. O sea, que es que al final el cine no es como un libro. Que un libro sí que tú tienes papel y boli y puedes escribir lo que te dé la gana porque el papel y el boli cuestan lo que cuestan. Pero las películas no. O sea, una película de bajo presupuesto que es un millón de euros. Entonces, claro, a partir de ahí es que esto siempre se ha dicho mucho en Hollywood. Que los grandes presupuestos se los dan a ellos y a ellas más pequeños. Que, bueno, afortunadamente ahora hemos empezado a ver... Que es verdad que Catherine Bigelow siempre ha estado ahí. Pero, joder, es que es una. O sea, que tampoco se puede coger como la excepción para intentar hacer ver como que no existe ese patrón. Porque sí que existe. Pero, bueno, yo confío en que la cosa vaya cambiando. Porque, joder, yo creo que en los últimos años sí que se está viendo como que las mujeres, el LGTBI, etcétera, también somos un público que también queremos gastarnos nuestro dinero y que también queremos ver historias en las que nos reflejemos. Yo no quiero que se dejen de hacer lo otro. Yo lo que quiero es que la diversidad sea cada vez mayor y que todo el mundo pueda acceder. Que no tengamos que estar viendo películas donde yo tenga que estar como haciendo el ejercicio de colocarme en un sitio del protagonista, etcétera, que no está hecho para mí. O sea, no sé. Y tú, como espectadora, tú has sido... ¿Te comes de todo? Yo sí. O sea, ¿qué es que ves de esta temporada? ¿Qué es lo que estás... ¿Qué es lo que te... No sé si te estás viendo las nuevas entregas del Señor de los Anillos y de... Y de Juego de Tronos? No, justo eso la verdad es que no lo veo, pero sí que he visto el Señor de los Anillos, el cuento de la criada, que me gusta mucho de series, o hace poco, que eres antigua, pero la vi hace poco, empecé a ver La Purga, que me flipa también la serie, y luego de películas, pues es que la verdad es que ahora, que me pasa mucho, cuando paso momentos de estrés, lo que hago es ponerme a revisionar pelis que sé que me gustan porque así no me tengo ni que enfadar ni nada. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Se ha oído que la gente se ve Aquí no hay quien viva, o Pretty Woman, o sea, cosas... Ahora oí yo Crash de Cronenberg, o sea, yo me pongo... Crash, sí, 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 y me fui a ver, o sea, sí, me pongo a ver pues estas pelis que sé que me gustan, o Chicas malas, Clueles, que también la volví a ver el otro día, pero que me puedo ver a lo mejor Clueles, yo qué sé, pues una vez al mes, o sea, porque es lo que te digo, si estoy como estresada, pues yo vuelvo así como a mis lugares comunes, que son como mis salvavidas, así que puedo tirar para adelante, y ya te digo, sí que me voy de todo en este sentido porque me gusta desde la comedia, las comedias universitarias, o sea, que me maravillan, hasta el terror y... Y como madre, que tú siempre, claro, que las madres siempre tienen ahí un enanito que no... Aunque es verdad que yo creo que la gente, Paco Cabezas decía que él de pequeño decía, bueno, a lo mejor no lo tenía que haber visto, pero yo, que se comía seven y cosas así, ¿cómo llevas eso? Porque yo sí que es verdad que luego de... Mis hijas eran pequeñas y yo intentaba que vieran, no sé, Amanece que no es poco, 400 golpes, que luego me decían, tía, mamá, qué pesadez, señora. Tú como... ¿Qué le das de ver a tu hijo? Mira, vamos muchísimo al cine. O sea, yo la cartelera de los niños me la he visto toda. O sea, quiero decir, desde las películas de Escubidú, las de Los Vengadores, no sé qué. Todas estas. O sea, yo con él voy muchísimo al cine. ¿Luego le das la brasa? Luego, bueno, yo de momento le doy la brasa con que le guste ir al cine, que me parece que es como lo primero. Es como de primero que le guste ir, que coja... Además es que ya me lo pide él muchas veces. Cuando estamos en el mismo cine, como te salen los anuncios, ya él me dice, pues la semana que viene vamos a ver esta. Y yo, pues genial. O sea, primero como que le guste comer. Luego ya empezaremos a meter el pescado y todo esto. Pero ahora mismo primero estoy ahí. Creo que... Y me pasa con los libros también, ¿eh? Ah, ¿también? Sí, 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 sí. De hecho, le tengo... O sea, le gusta muchísimo leer y me siento como muy orgullosa porque pienso, mira, es que esto lo he hecho genial. Es como... He hecho algo bien. Todas las madres somos iguales. Esto lo he hecho genial. Esto lo he hecho increíble. Yo le veo ahí leyéndose los cómics del Policán, ¿sabes? Que son unos cómics que le encantan. Y le veo ahí sentado leyendo durante horas y pienso, joder, qué grande eres, en la... Come verdura y leo un mix. Eso es. ¿Come verdura? Come verdura, sí, sí. Eso siempre, ¿eh? Ostras, eso sí que es un éxito. Sí. Perdona, eso es más... Pero luego es un cabrón, ¿eh? Exactamente, digo, luego no puede ser perfecto. Luego, me trolea como quiere y me vacila como quiere, pero vamos... Pero bueno, hija, eres humana, eres rubia, pero eres humana. Hablemos de las redes porque yo no las... Bueno, siempre digo que no las entiendo. Yo estoy, me parecen fundamentales para trabajar. A mí me parecen una herramienta de trabajo. lo son. Y no sé cómo te... Veo que ya te has quitado Twitter. Sí. ¿Y qué tal estás? Es muchísimo mejor. Es que yo creo que Twitter ya ha perdido... O sea, creo que Twitter se ha convertido en Foro Coches 2. O sea, siento que ya no aporta nada. Creo que sí que hubo una época en la que fue una herramienta que era muy guay y que podías compartir un montón de cosas, que yo me enteraba de las noticias a través de ahí. Y me hacía un ejercicio que ahora lo estoy recuperando y también me parece... A raíz de quitarme Twitter que también está muy bien, que es el de meterme por la mañana en los periódicos y mirar las cosas, que con Twitter lo dejé de hacer porque digamos que ya me llegaban las noticias. Sí. Ah, yo no. Que también esto tiene un peligro, claro, porque al final es una sele... Te lo seleccionan. Y me llegan como las noticias que se... Sí, es que era un poco complicado. Entonces yo creo que he hecho muy bien en quitármelo. Pero vamos, que creo que ahora mismo es que pones en Twitter, pones hola buenos días, bueno, buenos días, será para ti que no sé qué. Hombre, bueno, yo creo que te ha estado bien. Ya te digo... Y ya no te disgustas con el mundo. O sea, ya la que te hayan insultado es una cosa que ya la tienes superada. Eso lo digo también un poco porque hay gente que sufre mucho. Sí, pero es que yo creo que va con la profesión. Vale. O sea, yo creo que llega un momento en el que ya cuando tienes mucha repercusión o ya llegas a un número de público importante, yo creo que ya hay que hacerse a la idea. Además, he visto un montón de documentales que también salían cómicas americanas y no sé qué y es que ellas lo decían también de es que va con la profesión. O sea, que no es una cosa como de aquí de España, es como que es general. Incluso con la psicóloga también lo hablé en su día y ella también me decía que para ella también era complicado, me decía, porque normalmente cuando viene gente a consulta que sufren bullying y no acoso, pues es un poco intentar ayudarles a superarlo. Y claro, con las redes sociales y las profesiones que tenemos lo que te tienen que ayudar es a sobrellevarlo. Ya. O a intentar no mirarlo, bueno, o sea, que tienes ahí como una serie de herramientas. Entonces, desde luego, la diferencia entre Instagram y Twitter es que es abismal. Aparte de que Twitter yo creo que es una herramienta que está hecha para que eso suceda, porque tú no tienes el control de tu propio contenido. Claro. O sea, yo en Instagram si alguien pone comentarios que no me gustan es que los puedo borrar, ¿sabes? Borrar, 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 ¿sabes? Y ya está. Y yo tengo el control de lo que yo subo, pero en Twitter, o sea, no. Y de repente cuando te quieres dar cuenta están tus cosas por ahí volando y un montón de gente insultándote y dices, hombre, de verdad, qué sentido tiene esto. O sea, que Elon Musk se va a pegar un golpetazo. Bueno, simplemente, no, a lo mejor no, pero es como que esa red no es para mí. Vale. O sea, que a quien le guste, genial, pero yo estoy más cómoda afuera. Hablemos de La Mala Leche que es tu cómic que lo has vendido, van a hacer una serie, cuéntanos. No sé, yo no se va a hacer. Ay, qué pena. Sí, porque es que bueno, esto luego es lo de siempre. Me compraron los derechos del libro, dediqué un año entero de mi vida a escribir un piloto que creo que era buenísimo y divertidísimo. Hicimos un montón de material y tal, pero luego es verdad que te lo tiene que comprar una plataforma. Nada, yo seguiré, vamos, desde luego seguiré trabajando, yo no pierdo la esperanza, eso te lo he dicho muchas veces porque mi gran ilusión es la de hacer ficción, es lo que siempre quise. Yo estudié comunicación audiovisual y yo la verdad es que yo lo que quería era ser directora de cine. De hecho, me hacía mucha gracia porque cuando era pequeña sí que existía esta idea de que los críticos de cine eran como directores de cine frustrados y yo pensaba en mi interior, a ver, yo sí. ¿Sabes? En elante, ¿para qué mentir? Cuando había gente que decía, no es mentira, yo decía, bueno, tú no, pero yo sí. Pero y ahora, ¿y tienes proyecto de cine? O sea, tengo, yo siempre estoy haciendo como, siempre tengo ideas, o sea, yo he intentado vender varios proyectos, yo qué sé, yo sé que es difícil, yo tengo a mi compañero Manuel Burque que él también me lo dice mucho que como también trabaja en esto que me dice, Nani, que tú no sabes lo difícil que es vender un proyecto. Luego es verdad que me da, me fastidia mucho cuando salen las cifras y veo lo que se ha producido a hombres y a mujeres que dices, bueno, es que es difícil pero nosotras lo tenemos todavía más difícil porque es que en este país no se produce a mujeres, o sea, es un número ínfimo, pero bueno, ahí seguiremos, yo no me canso, la verdad. Bueno, me ha encantado que hayas venido, te lo agradezco muchísimo y me alegro muchísimo de tu ascensión porque estoy, no sé, dentro de 20 años, ¿quién serás? ¿Quién sabe? ¿Cómo te gustaría estar dentro de 20 años? ¿Cómo tendrás el pelo? Porque si sigues rubia vas a estar como yo. A mí dentro de 20 años me gustaría estar jubilada, la verdad, o sea, me gustaría estar... Pero tía, que no llegas a los 40, pues por eso, o sea, pues por eso yo querría estar en la playa, yéndome de festivales pero comprándome abonos, yendo a ver películas, leyendo frente al mar, a mí me gustaría eso, la verdad. ¿Me has dejado? Pero a ti te gusta trabajar, María. A mí sí. Sí. A mí me gusta cobrar, pero también me gusta... A mí me gusta... O sea, me gusta lo que hago y que me paguen. O sea, me gusta mucho lo que hago, pero también me gusta descansar. Ostras, es que es increíble. Tú sabes que hemos entrevistado a Miguel Herrán y que dentro de 10 años se ve jubilado. Esto va a ser la pregunta del siglo, porque yo flipo. Perdóname, venís muy vagos. ¿Quién coño va a pagar las pensiones? Mira, a lo mejor dentro de un año te digo otra cosa, pero sabes también lo que creo, que el año pasado... Alacardo me dice que pare la entrevista, ¿cómo lo voy a parar si es una vaga? Pero vamos a ver, es que el año pasado fue tan salvaje. O sea, el año pasado trabajé todos los días. O sea, había días que me... Pero fines de semana y todo, porque estaba de gira. Pero has pagado mucho a Hacienda. Esto no se habla, Perdón. He pagado todo lo que me correspondía a pagarle. Pero, o sea... Yo creo que estoy cansada. Eso es lo que me pasa, estoy cansada. O sea, me han dicho que no te preguntara por Risto y su novia y resulta que me censuras esto. No quiero... es que hablar de dinero está feo, ¿no? Ah, no, todo lo contrario. O sea, estamos hablando de producción, producción es dinero. Vamos a dejarlo aquí porque Enar me ha dicho que lo dejemos. Pero dentro de un año volveremos a vernos aquí. Volveremos a vernos. Y a ver dónde estás. Venga. Ojalá que esté en un sitio bueno porque tú imagínate si no ahora. Pero, ¿qué dices? Todo tiene que ir a mejor. Es una responsabilidad que has contraído con todas nosotras. Corta ya. Vamos a dejar la escriba aquí y seguimos la semana que viene. Me ha encantado. Corta ya.